Hola y bienvenido a MindMeister. En este tutorial te mostraré cómo usar versiones. Esta característica te permite revisar todos los cambios realizados en tu mapa en orden cronológico y ver quién agregó qué y cuándo, volver a una versión anterior de tu mapa o hacer una copia de una versión anterior como un mapa nuevo. Para acceder a versiones haz clic en el ícono de información en la esquina superior izquierda de tu mapa. Luego haz clic en versiones. Aquí ya puedes ver todo el registro de cambios de tu mapa en orden cronológico, ya que este mapa se comparte con un colaborador. Puedes ver los cambios que realizó cada colaborador con su nombre y avatar. Si hacemos clic en cualquier elemento de registro de cambios podrás observar cómo se veía el mapa en ese momento. Puedes desplazarte hasta el comienzo de la creación del mapa. Si deseas revertir el mapa a una versión anterior, simplemente haz clic en los puntos suspensivos en la versión seleccionada. Ahora puedes restaurar esta versión del mapa mental al hacer clic en restaurar esta versión. Recibirás una notificación para confirmar si deseas restaurar el mapa a la anterior versión. Hacemos clic en restaurar. Ahora has sido restaurado a una versión anterior. Si te equivocaste y quieres ir a una versión más reciente, es sencillo, ya que todas las versiones del mapa son visibles desde el panel de versiones. En el panel de versiones también puedes hacer una copia de una versión anterior de un mapa. Para hacer esto, selecciona Hacer una copia. Verás una notificación en la parte inferior del editor de mapas que indica que se creó un mapa duplicado. Puedes abrir tu nuevo mapa desde el enlace aquí o desde la lista de mapas. Cuando haces una copia, ahora es un mapa independiente, por lo que cualquier cambio que realices en el mapa, en el futuro no será visible en el mapa duplicado. Y eso es todo. Ahora puedes ver todos los cambios realizados en tu mapa mental. Puedes restaurar una versión anterior del mapa o hacer una copia de tu mapa. Todo desde el panel de versiones. Si tienes alguna duda o estás confundido, asegúrate de revisar más tutoriales en YouTube o visita nuestro centro de ayuda. Gracias y disfruta creando tu mapa mental. Gracias.